Insólito de no creer lo que pasó en el festejo del título del Atlético Bucaramanga Un hincha en medio de la celebración le quitó la medalla al jugador Carlos Henao Su medalla, la que lo acredita como campeón del fútbol colombiano El defensor antioqueño se encontraba rodeado de aficionados cuando de repente una mano se acercó Y le quitó el nudo a la cinta y con mucha delicadeza se quedó con la medalla Por lo que se observa en varios videos, Henao creyó que se le había caído y empezó a buscar la medalla mirando hacia el suelo Con lo que no contaba aquel amigo de lo ajeno era que estaba siendo grabado Lo boletearon en redes sociales y lo identificaron como Sebastián L. de Giron Santander Para colmo de males y desdicha esta joyita, trascendió un segundo video del hurto Y a las afueras del estadio se veía como este individuo presumía la medalla que arrancó del cuello del jugador Carlos Henao En el marco del modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios El día de hoy por redes sociales circuló un video donde se observa una persona Quien le sustrae una medalla a un jugador del Club Atlético Bucaramanga Medalla que momentos antes había sido otorgada por la Alcaldía de Bucaramanga En reconocimiento a la labor realizada por este jugador en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano Gracias a la rápida reacción de la policía en coordinación con la comunidad Un familiar de esta persona lleva a las instalaciones policiales mencionada medalla Igualmente informar que el sujeto que sustrae la medalla ya fue plenamente identificado Contra el cual se tomarán acciones por los entes correspondientes Invitamos a la comunidad para que en coordinación con su policía nacional Sigan denunciando e informando este tipo de hechos Asimismo se conoció un video en el que la policía acompaña a la patrulla a quien sería el autor del hurto Véalo papá, el man se entregó El man se entregó No, no estoy grabando nada ¿Por qué está grabando? No, porque si le da la cara No estoy grabando a nadie, papá ¿Por qué no puedo grabar? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Final feliz para Henao y noche triste para aquella joyita Elambito.com